¡Suscríbete al canal! No ha quedado sin batería, la cámara y nada, pues estamos en Churdínaga, lo he dicho bien, hemos grabado Backflip, hemos grabado con todo, mirad, tenemos los cascos ahí, el del normal y el de la cámara, hemos grabado también con el pecho, hemos grabado Crispa Insta, que tenéis aquí mi Instagram, aquí, aquí, encima, ahí está, es mi Instagram o aquí, y nada, espero que os mole, suscribiros y darle like, comentar, tal, ya sabes que si llegamos al los 500 en menos de 3 días, bueno, 2, hago un sorteico de una rueda metalcore, nada, nos vemos gente, ¿te os gusta el vídeo? ¿sabes? ¿tú? 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 ¿se ha acabado? ¿no puede ser? ¿me he quedado hacer así? sí, bueno, da igual, porque era... ¿no? ¿está grabando o no? no sé si está grabando porque se ha apagado la pantalla es verdad que se apagaba bueno que da igual bueno gente mirad dónde estamos en el paraíso estamos en churdi nada vamos a meterle unos convicos guapos vamos a calentar con un bar spin aquí en la famosa qué mal le da bueno no está mal me he caído bueno solo grabo una vez desde el pecho y no me salió muy bien así que espero esta me salga bien si no tengo el casco así que vamos a darle un bar spin perdón por el viento lo primero más pin bien bien y nada ahora vamos a seguir kickless igual luego lo meto un back no sabemos no sabemos voy a darle un kickless kickless vamos allá guau que mal que mal quedo fatal eh bueno ya que le hemos dado un kickless ya que le hemos dado un kickless nada bueno vamos a darle un whip rewind kickless y luego luego le metemos whip rewind kickless vamos va whip rewind kickless vale vamos allá vamos allá bueno no has cambiado perspectiva hemos puesto hemos puesto el casco y nada a ver como lo veis ahora volvemos a las antiguas épocas va pero no has grabado vamos eh pasa me encantan tus intentos eh se ha grabado no vamos eh no se ha parado justo antes de que lo hagas no se ha grabado con este si ya pero con este no espérate que borro cosas y luego vuelvo a hacer casi a ver me encantan tus 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!